El Señor está aquí, acompaña a aquellos que están viniendo, Señor, sea el Espíritu Santo el que en esta mañana llene nuestros corazones de alegría, de gozo, de esperanza, de fortaleza y afirmación en la fe de esta maravillosa esperanza que Tú nos das, de que muy pronto Jesús volverá y ya todo será absolutamente distinto a lo que nos toca vivir en este mundo del pecado. Guíanos que Tú nos fortalezcas y obres a través del poder del Espíritu Santo para que seamos motivados a aferrarnos a esta fe, a buscarte cada día, a comer más de Tu Palabra y a buscarte, Señor, en cada decisión que tomemos. Dejamos todo en Tus manos, dejamos este culto, lo hacemos por Jesucristo, nuestro Salvador, Padre. Amén. De esta forma, si quieres bajar para ver, yo no voy a bajar también, si no, no voy a poder manejar el palo del pueblo. Queridos amores, gracias por estar, agradecemos a Dios por la oportunidad de poder compartir en esta mañana la continuación de los temas que venimos viendo en la semana, vimos la esperanza maravillosa de todo el regreso de Cristo el miércoles, con detalles, con detalles, que vimos durante esa obra que compartimos. Después, seguimos por dónde, cómo hace Dios para vindicar su carácter, correcto, un plan maravilloso diseñado por Dios, donde nosotros tenemos parte en eso. Y ayer vimos el milenio, esos mil años apartados por Dios con un plan específico, para que nosotros también tengamos participación y podamos quedar consolados en la claridad de que Dios fue justo en la forma en que Él ha juzgado cada uno de los casos. En los casos que nos importan, porque cuando estamos en el cielo, algunos no tendrán quizás a su madre o a su padre o algún hijo, porque cada uno decide y es una situación muy difícil para resolver. Bueno, Dios lo que hace justamente es este plan maravilloso que compartimos durante estos días, miércoles, jueves y anoche. Y ahora, una vez que terminamos anoche con ese fuego consumidor, que purifica la tierra, Jesús, ¿no es cierto?, da una orden, hace que las puertas de la Santa Ciudad se abran. Afuera, absolutamente ceniza, no hay otra cosa, todo fue consumido, una imagen bastante fea, pero los redimidos vamos a contemplar, por la gracia de Cristo, como hemos creído y por haber creído que Dios creó, Dios permitirá que podamos ver la recreación de la tierra. Y por su palabra una vez más Dios hablará y todas las cosas ante tus ojos y ante mis ojos comenzarán a brotar, la tierra, los lagos, lagunas, cascadas, montañas, animales, plantas, vegetales, frutales, etc., explores, etc., etc., etc. Veremos lo que hemos creído, porque Dios lo hará de esa manera. La tierra es la nueva, aquello que esperamos, aquello que tenemos que creer con todo nuestro corazón, porque el que prometió no miente y pronto volverá. Está desarrollando su plan. Parece que se tarda. ¿Se acuerdan de ese texto? Mi Señor, se tarda en venir. No, no se tarda en venir. La misericordia de Dios se extiende, porque como vimos en estos días, esas partes difíciles de entender, esa obra extraña que Dios tiene que hacer siendo un Dios de amor y terminando con un fuego consumidor sobre el pecador que no quiso arrepentirse, bueno, Dios tiene una extensión de misericordia. Ya llevamos 6.000 años de pecado en este mundo. Y ya llevamos 175 años que Cristo entró en el lugar santísimo donde comenzó el juicio, correcto, el juicio investigador. La paciencia de Dios se extiende, porque dice, según de Pedro 3.9, que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Así que escuchen la palabra, escuchen la palabra de Dios, y sepamos que Dios nos está esperando a nosotros también, porque en nuestra vida puede haber pecado. No importa que vengamos aquí, podemos estar sentados aquí, y tenemos una doble vida. Yo no conozco la vida de ustedes. Yo trato de no tener una doble vida, pero sí tengo defectos, tengo errores. Entonces, gracias a Dios tengo una esposa ahora que me señala también las cosas para que tengo que cambiar. Bueno, así es la ayuda mutua entre matrimonio, ¿no es cierto? A aconsejarse, marcarse, orar juntos, y apoyarse para ir creciendo en el desarrollo de carácter cristiano. Pero bueno, y aquí estaremos, hasta que el Señor venga, o hasta que nuestros ojos se cierren, hasta despertar el día que el Señor literalmente y físicamente venga. Fíjate por donde no me anda este. No lo conectaron. Ah, está sin conectar. Bien. Así que hoy vamos a repasar, porque es lo que continúa, ¿no es cierto? Y esta noche lo que vamos a ver es algo impresionante, con citas que quizás no conozcan, más de uno de ustedes, cómo hace Dios para que el mal no se levante por segunda vez. Porque piensen que estamos hablando de una eternidad para sanar los millones y millones y trillones de años y de siglos y nos seguiremos viendo, seguiremos compartiendo, pero nunca más el mal se levantará otra vez. ¿Cómo hace Dios para que el mal no se levante por segunda vez? Bueno, eso vamos a ver hoy a las 20 horas. Recuerden siempre los temas que están centrados en la Biblia, en el amor de Dios por vos y por mí. Dios te ama, por eso nos revela ese futuro glorioso. La Biblia está llena de lo que será para que podamos volar en nuestra imaginación. Y la Biblia que después explica que deberíamos tratar de pensar en forma seguida en la Tierra Nueva, imaginarla, conversar con nuestros hijos, porque hacia allá vamos. A veces nos centramos mucho en los problemas de esta Tierra y quedamos anclados en los problemas y perdemos la visión. Nosotros no somos de esta Tierra. Dice San Pablo que somos peregrinos. Y como peregrinos esperamos una patria mejor. Y así deberíamos vivir, conversando, charlando, porque estamos yendo hacia la canal celestial. Que de paso puede ser que llegues mañana porque si te morís, tus ojos se cierran y se acabó. Cuando despiertes, en tu sentir, en tu experiencia será como una siesta, un instante. Cuando Adán, que ya lleva 6.000 años dormido, o 5.000 mejor dicho, porque murió a los 932 años, cuando Adán despierte, es como cuando te fuiste a dormir a las 2 de la tarde y a las 3, hoy ya estoy exactamente igual. Eso es la muerte, gracias a Dios. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la Tierra. Fíjense qué maravilla. Dios planificó que esta Tierra sea el lugar donde finalmente nosotros viviremos para siempre. Este, como dice Apocalipsis 21, este lugar, esta Tierra, será el lugar donde Dios se mude. Dios tiene un trono, un lugar físico. Y sin embargo Dios se muda a la Tierra. Y no es que la Tierra sea geográficamente el centro del universo. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero la Tierra será el centro de atención, porque todo el universo, correcto, para presentarse delante de Dios, tendrá que viajar a nuestra galaxia, a nuestro sistema solar, y a este planeta que le llamamos Tierra. Así miren qué maravilla. Y que de paso es un planeta chico, muy chico, correcto. Porque aquí que yo crearé sí los nuevos y tierra nueva, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Voy a aclarar esto porque ya me preguntaron. Si aquí nos vamos a acordar, tendremos memoria, ¿cómo es? Bueno, yo no lo sé, la Biblia lo dice. Y después lo explica. Así que todo lo que yo presento es Biblia y Espíritu y profecía. Si usted tiene un problema, no lo va a tener conmigo, déjalo con Dios, porque ahí está. La Marajua explica, ¿no es cierto?, que la memoria no es que usted se olvide quién es, porque la identidad no se pierde. Si no, no podría un ángel llevar un bebé a los brazos de la madre. La madre le diría, ¿y esto qué es? No, mío no es, porque no tiene memoria. No, es el hijo, lo reconoce. Amigos que la muerte ha separado, dice el conflicto de los siglos, se encontrarán, se abrazarán, se estrecharán un abrazo, porque ya nunca más se separarán por los siglos de la eternidad. Así que el reconocimiento de la amistad, de la relación, no hay la misma relación cuando hablamos de matrimonio, ya lo vamos a ver, o eso también preguntamos, siempre son las preguntas que tenemos, ¿correcto? ¿Cómo será? Uno dice, no, yo no me imagino, yo me acuerdo, ¿no es cierto?, que cuando conversaba con mi esposa, me decía, no voy a ir a visitarte a tu casa, no, yo le decía, no podemos ir a mi casa, no podemos estar solos en la casa. No, le dice, reía. O sea, ya no hay la relación matrimonial que existe aquí. Algunos por allí una vez me dijeron, no, si no hay sexo yo no quiero ir, bueno, entonces no va a entrar, hermano, porque es un concepto totalmente deforme de tu cabeza. No hay necesidad de sexo, no es que vas a tener una terrible gana de tener sexo y no hay sexo. Dios no hace las cosas así, ¿correcto? Ya pasó la etapa del sexo, sos transformado, no hay necesidad. Bueno, Dios todas las cosas que hace, queridos hermanos, no solamente las que ha preparado allá, sino las que maneja aquí para tu vida, son para nuestra felicidad. Nunca Dios te va a pedir que desistas de algo que sería bueno para tu vida, sino cuando te pide que desistas de algo, es porque eso va a ser una piedra de tropiezo para prepararte para el cielo. Jeremías 29.11 Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, no de mal, para darte el fin que vos esperas. El problema no está en Dios, el problema está en nuestra aceptación de los manejos de Dios. A veces nosotros podemos manejar a Dios, bueno, esa es la lucha, ¿no es cierto? Pero en realidad la victoria es entregarse a la voluntad de Dios. Memoria sí hay, porque usted se va a acordar, va a reconocer. Lo que no hay memoria es porque usted no va a estar pensando en las cosas que pasaron, porque la dicha, el gozo, la felicidad es tan grande, que no tiene razón alguna la mente para... Ya no importa, que eso uno explica claramente, dice, la mujer es cuando va a dar a luz, tiene dolores de parto. Pero cuando ya tuvo, el gozo es tan grande con su bebé, que ya olvidó, pero se olvidó del dolor de parto. Hermano, ¿usted tuvo dolor de parto? Ay, no me acuerdo. No. ¿Lo pensás? Ah, sí, tuve, pero es que ya no me importa. El gozo es tan grande porque veo a mi bebé sano, feliz, estoy tan contenta. Se olvidó, en ese sentido se olvidó. La dicha es tan plena, y usted no va a estar pensando, ay, cuando no tenía para apagar la luz ahí en la tierra, o cuando se me murió mi hija. Fíjate, si está tu hija con vos ahora. Ya no hay necesidad de tristeza, porque todo es gozo y felicidad. Miren qué maravilla, cosa que ojo nos vio. Escuchen, ¿cuántas cosas vemos? ¿Cuántas cosas hay en internet, en Hollywood, que nos presentan? Cosas increíbles que se hacen hoy en las películas. Correcto. Cosas que no vio, ni oído yo, escuchen, ni ha subido el pensamiento, al corazón. O sea, que usted se puede sentar. Usted es un gran pensador, tiene una imaginación increíble. Dios lo ha dotado de una imaginación impresionante. Usted se puede sentar. Toda la vida pensando cómo será el cielo y ni siquiera le va a venir al pensamiento. Las expresiones que la Biblia cuenta en nuestro lenguaje es para motivarnos y hacernos entender. Pero si la palabra de Dios se explicara, correcto, quisiera explicar lo que es el cielo, lo que uno va a sentir allí, no hay lenguaje en nuestro idioma para que podamos entenderlo. Ese lenguaje de Canaán no lo entenderíamos. Entonces Dios usa el lenguaje nuestro delimitado para tratar de que entendamos. Es lo mismo que San Juan, en capítulo 21 de Apocalipsis, cuando dice Vila Santa, ciudad descender del cielo. Ataviada, o hermosa, como una esposa para su marido. ¿Qué comparación es esa? Es lo mejor que tenía en esa época. El momento más glorioso de Israel de luces, de galas, de vestimentas, de festividad, de alumbramiento, era cuando alguien se casaba. Era toda una fiesta, correcto, una fiesta muy especial, tan hermosa. ¿Y San Juan qué hizo? Comparó con lo mejor que tenía. ¿Se entiende? Es lo mismo cuando los israelitas en el Antiguo Testamento dicen Jehová es mi roca. Una roca. Sí, porque la roca era la seguridad. Cuando vos te perseguías en todas guerras, ¿a dónde te ibas? A las rocas. Y eso te protegía de frío, te protegía de la lluvia, te protegía de los vientos y te protegía del enemigo. Entonces Jehová es como mi roca. Hoy, hoy diríamos Dios me da seguridad como un búnker en la guerra. Bueno, eso diríamos hoy. O un búnker en un terremoto. Es lo mismo. Estamos comparando con lo que queremos nosotros al alcance, pero no tiene nada que ver con lo que Dios ha preparado. Esto es lenguaje humano. Pero escuchen el texto. Cosas que ojo no vio ni yo ni yo ni a su vida el corazón de hombre son las cosas que Dios se ha preparado para los que le aman. Ni siquiera podemos imaginarlo. Y la marajua explica que el lenguaje humano es corto para expresar las bellezas que Dios tiene preparadas para vos y para mí. ¿Amén? ¡Qué maravilla, hermanos! El lenguaje humano es inadecuado para... Ahí está, miren, lo dice allí. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo podrá ser conocida por los que la contente. ¿Se dan cuenta? Todo esto que estamos hablando acá es el esfuerzo de mi caso ahora y si ustedes tocan hablar del tema del lenguaje nuestro de escoger para tratar de impresionar la mente porque ni siquiera yo lo llego a entender. ¿Correcto? Solo quiero estar allí. Pero no hay no hay palabras o sea, humanas que es inadecuado es limitado pero nos invita a soñar. Por eso la hermana fue y dice que deberíamos meditar más y pensar y dejar que nuestra imaginación vuele hacia ese día que será nuestra vida para siempre. ¿Correcto? y que esta experiencia vivida de 50, 70 años que vivimos ni siquiera va a contar en una eternidad. Es un pestañeo. Claro, cuando estamos de este lado hoy tenemos esto y es nuestra vida y los segundos cuentan y los minutos y tarde y el tiempo pasa y nos toca. Pero hermanos esto que Dios tiene preparado es que en lo cual deberíamos meditar más seguido y a veces no se hace. Por eso les vuelvo a decir lo que dije algunas veces en la semana un consejo de todo corazón apaguemos el televisor y leamos más. Cómprese historia de redención cómprese el deseo de toda la gente cómprese este libros para crecer para leer para leer con sus hijos porque no somos de esta tierra a no ser que usted quiera ser de esta tierra pero Dios nos invita a recordar que somos peregrinos yendo hacia nuestra verdadera casa que no está aquí sino que está en los cielos y yo Juan y la santa ciudad en Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios y una gran voz que decía aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él volará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Podemos ver al Padre veremos al Hijo correcto no sé si el Espíritu Santo tomará una forma pero conoceremos a Dios hablaremos cara a cara con Él tendremos el privilegio de tener comunión directa directa con el Padre y con el Hijo o fin todos los siglos páginas 735 unidad directa con el Padre y con el Hijo sus puertas las puertas de esta ciudad nunca se cerrarán de día pues allí no habrá noche bueno alguien por ahí dice entonces no va a haber sol no va a haber luna no, sí el sol y la luna están porque el planeta sigue girando en sí y sigue girando alrededor del sol todo exactamente como está solo que la presencia de Cristo emana una gloria una luminosidad que sobrepasa el sol entonces el sol está allá pero no hay necesidad no es el sol el que da esa tremenda luminosidad que hoy desconocemos es la gloria y la presencia de Cristo la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera que belleza como será es imaginable porque nunca lo vimos nunca lo experimentamos correcto pero es lo que Dios tiene preparado queridos hermanos para nosotros que va a hacer Dios en medio de la calle de la ciudad y hay uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto y los árboles perdón las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones ¿qué sanidad? pregunta alguno ¿qué vamos a estar enfermos? no hermanos no vamos a estar enfermos no existe la enfermedad ¿y por qué entonces la hoja es para la sanidad de las naciones? porque es preventivo igual que el fruto si usted no come el fruto se va a morir pero nadie va a dejar de comer pero no es que no vamos a ser inmortales la expresión inmortal es consecuencia de seguir la obediencia a Dios Adán y Eva fueron creados pero la su inmortalidad dependía de su fidelidad entonces no eran inmortales su inmortalidad dependía de su fidelidad el día que comas morís ¿por qué se llama el arro de la vida? porque es el que te genera la renovación de las células del cuerpo humano y es lo que cuando uno mira esas viejas películas del oeste ¿eh? se vendía el elixir de la vida que mantenía la eterna juventud en un verso ¿no es cierto? hoy se busca a través de la de la estética de la cirugía de no sé cuántas más el hombre está desesperado de la ciencia con el sistema de prolongar la vida y hacer que se remueve la genética y todo eso nunca se va a llegar a eso porque los elementos ya no están esos elementos sólo están en el árbol de la vida y el árbol de la vida fue quitado de la tierra y llevado a dónde? al cielo se mantuvo aquí hasta el diluvio ¿por qué? porque era la forma de era la biblia que testificaba el argumento de Adán que iba contando al hijo al nieto al bisnieto al tataranieto y andaba a seguir hasta qué generación siguió y cuando no le creían ¿qué hacían? podían ir y vamos a viajar a Edén allá en tal zona y cuando llegaban ahí venían los que harán con todo el árbol de la vida todo y cuando querían acercarse el ángel con la espada desenvainada ¡uh! era verdad lo que dice Adán era verdad ahí estaba correcto bueno hoy nosotros tenemos la palabra de Dios pero cuando vino el diluvio ¿qué hizo Dios? tomó el Edén y se lo llevó al cielo por eso el conflicto del cielo que cuenta que cuando Adán se encuentre con Cristo y se postre colocando su corona a los pies agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida Dios lo tomará Jesús lo tomará Adán y lo conducirá al Edén ese Edén que perdió Adán y allí que contemplará dice Dios y la Marajal que dice contemplará las flores que el mismo plantó pero más hermosas y el Edén que él contempla ahora en el cielo cuidado por los ángeles por Cristo es más hermoso aún que lo que él recuerda en la tierra ahí ven las glorietas en los frutales que hacía con Eva ahí las ve ahí quedaron trenzadas como él las dejó y Dios se lo devuelve ¿qué ves eso? qué cosa más hermosa hermano cuando uno piensa en eso el amor de Dios la delicadeza de Dios de haber cuidado el huerto de Edén para Adán y para su familia no sabemos quién está de su familia de Eva no se habla y dice que el conflicto de los siglos que Adán ve a una parte de su familia pero no da los nombres hablando de la mina le dice Mananata después de la entrada del pecado el labrador celestial lo trasladó el paraíso que está en el cielo comer de él significa que vivir para siempre era el antídoto contra la muerte sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad que maravilla y eso sucede en todos los planetas del universo nadie es inmortal el árbol de la vida está en cada planeta del vasto universo millares de millares y millones de millones de galaxias que contienen a su vez millones de millones y millares de millones de planetas y que a su vez contienen millones de millones de planetas habitados ¿cómo será la vida en la Tierra Nueva? bueno el lopardo se recontará con el carrito dice la palabra de Dios ¿no es cierto? no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte o sea volvemos al origen porque esto que vivimos hoy en el plan infinito de Dios es solo un paréntesis que en la eternidad de Dios le está llevando seis mil años de pecado nada para nosotros claro que vivimos 70 años es una locura no es nada en el tiempo de Dios nada un pez cañal lo terrible que le está costando a Dios millones de millones de miles de millones de vidas que se perderán eso es lo terrible el lomo y el cordero serían apacentados juntos y el león comerá paja como el huevo volvemos al Edén volvemos a la Tierra Nueva volvemos al origen un paréntesis se cerró el paréntesis y ya está esta noche van a ver que maravilla como hace Dios porque todos están bonitos pero seguimos teniendo libre albedrío como es que nunca más por la eternidad se va a levantar una segunda rebelión como hace Dios y que parte tiene usted y yo para que el mal no se levante por segunda vez todo está revelado en la vida en tu profecía hermano y habrá allí calzado y camino y será llamado camino de santidad el que anduvire por este camino por torpe que sea no se extraviará bueno allá no hay torpes es una figura está tan prolijo tan hermoso tan señalado no sé cómo será y nadie se puede perder no es un bosque alguien que entre no sabe para dónde salir como hoy existe aquí correcto de paso no va a haber extensiones de océanos o nunca existieron en el plan de Dios extensiones de océanos hermano ahí explica eso nunca hubo extensión de océanos Dios cuando vino el diluvio ordenó la tierra a los continentes en su plan divino correcto para proteger a su iglesia y a su pueblo en la historia del conflicto de paso un paréntesis los desiertos que hoy existen sobre la tierra los desiertos que hoy existen sobre la tierra dice el ángel de Juárez eran los lugares donde el mundo antiruviano abundó más el pecado y entonces Dios hoy los dejó como desiertos con una especie de castigo por decir así de memorial para el universo tero para los ángeles en esos lugares que hoy son desiertos allí es donde más abundó el pecado pero esos lugares del desierto Isaías 35 que dice el desierto se transformará en un vergelo que belleza pero un vergelo miren como Dios maneja hasta esos detalles ¿no es cierto? y los los reuniré de los confines de la tierra entre ellos ciegos y cocos la mujer que está en cinta y la que dio a luz justamente la gran compañía volverá acá con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual nosotros los pesará allí no hay cocos no hay ciego ya no existe enfermedad ya no existe nada el único que llevará las marcas por la eternidad es Cristo ustedes van a hacer un lifting a mí también van a quedar re bonitos pero el único de todo el universo que no será perfecto sino que tendrá marcas será Cristo que maravilla que maravilla un sacrificio infinito por favor recogeremos flores dicen aquel cual y no se marchitarán estamos en otro mundo no existe la muerte usted se puede imaginar esto no, no, no es inimaginable porque rompe lo que hoy dice ciencia no existe Dios hace loco a los sabios lo que nosotros hoy conocemos como ciencia saben donde está la ciencia ahí en la palabra de Dios esa es la verdadera ciencia de sábado a un sábado vendrán todos a adorar delante de mí y salida es correcto o sea Dios hace un sándwich de día sagrado comenzó con el sábado después puso el domingo como queso y ahora lo tapó con el atapareón otra vez sábado no existe Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos y su evangelio es eterno no cambia en él no hay no hay mudanza Santiago 1.17 ni sombra de variación qué aspecto tendremos y en qué nos ocuparemos qué aspecto tendremos bueno porque en la resurrección ni se casarán ¿ven? ni se darán en casamiento dijo Cristo Mateo sino que serán como ángeles de Dios en el cielo el ángel de Juárez explica y agradecemos a Dios por el don profético que cuando Dios planeó habitar la tierra Satanás comenzó con su gran conflicto interno porque no se le había consultado a él sobre este plan bueno ya estaba volando su imaginación ¿no? ya estaba en conflicto interno y cuando la batalla en el cielo terminó y fueron expulsados Satanás con la tercera parte de los ángeles el plan de Dios fue que esa tierra Dios específicamente el planeta tierra iba a ser una creación especial estaba el universo poblado pero en la tierra iba a ser una creación especial en la tierra Dios creería a su imagen y a su semejanza y que la idea de poblar la tierra era llegar al número de los ángeles que cayeron y suplantar esos ángeles con la raza humana fíjense ustedes en este paréntesis que Cristo dice que finalmente cumplirá ese propósito porque allí ya no hay la relación que tenemos aquí como estaba explicando casarse para tener hijos sexo no, 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 no allí seremos como ángeles finalmente el plan de Dios se termina cumpliendo finalmente Dios se sale con la suya porque gracias a Dios la suya es la mejor elección ese es el tema Dios de él no proviene el mal él no tiene nada en su pensamiento que no sea para el gozo y felicidad de sus hijos de paso un paréntesis para formadecer todo lo que te acontezca en esta vida si estás en relación con Dios si estás en comunión con Él si estás el pensamiento está en tu mente aunque tengas errores fallas defectos luchas ustedes en una batalla Dios solo trabaja con sus ángeles para tu bien todo lo que permite está medido dice el ángel de Juay Dios mide y pesa en balanza cada prueba antes de permitir que la experimenten sus hijos considera la capacidad de resistencia y jamás permite que sea mayor de lo que pueda soportar ¿dónde dice la Biblia eso? Corintios Dios nunca dará una prueba mayor de la que podemos soportar es lo mismo el ángel de Juay la luz menor que alumbra la luz mayor usamos las citas porque son más extensas más profundas y quizás un poco más claras que algunos textos que lo dice allí está allí en la Biblia edificará en casa bueno hermana nunca ganó la cuchara bueno no sé allá no va a ganar la cuchara pero se edificará en casa vos David olvidaste no hay cemento no hay nada es otra forma ¿no es cierto? yo no sé cómo será de paso si usted es patriarca así profetas dice que las construcciones de los antidiluvianos las obras de escultura de los antidiluvianos eran tan majestuosas que las obras más grandes que hoy existen que el hombre admira a la humanidad no tienen comparación con lo que los antidiluvianos hacían nosotros bueno nosotros no porque tenemos luz espero que a todos les pase esto ¿no? pero la idea del mundo que la gente de antes era medio mono era una cosa ridícula ¿no? era una cosa más bueno llevaría mucho tiempo a lo de eso ¿no? pero mientras que el mundo presenta una evolución la Biblia presenta una involución ¿correcto? bueno pero no me voy a entender eso aunque me da ganas haremos casas plantaremos viñas comeremos el fruto de ellos y sigue diciendo el texto no plantarás para que otro coma no es que el vecino no te va a comer nos está hablando nosotros y en esa época bíblica cuando vos sembrabas y venían los filiteros o venían los melopersas y te rasgaban todo yo tenía un vecino allá en el campo en Zárate que era evangélico pero era un chorro chorro delincuente delincuente mal ¿correcto? era mi campo el de él que era casero de ese lugar y el que seguía de un abogado que tenía una huerta un día salgo y digo uy mirá claro vivimos a 17 kilómetros y no teníamos sal uy mirá y sale la camioneta del vecino bueno le pedís que compre sal claro mejor eh Jorge y yo veo que para la camioneta allí allí la camioneta ahí a la altura de la puerta y se baja y viene obvio no tiene que me acerque a la camioneta ya me di cuenta dice sí digo no vas al pueblo no me compras sal sí sí me dice sí sí y se mete en la camioneta y no la arranca y entonces yo voy corriendo para ayudarle cuando llego a ver una una de estas eh camionetas todas con vidrio no una vieja no me acuerdo sí sí exacto y cuando llego así ¿qué veo? todos los cajones de verdura hasta listos de la chicoria pero él no tenía huerta el que tenía huerta era el abogado y el encargado del abogado del casero se había viniendo al pueblo y esto la esposa y el tipo con el hijo iba a la iglesia los domingos agarraron le cosecharon toda la verdura la ataron en cajones y ahora se iban a vender al pueblo escuchen eso un día tenía doce huevos o catorce que estaban apoyando las gallinas y el casero del abogado le dijo yo me no el abogado el abogado del casero quería apoyar estaba apoyando no sé cuánto entonces le dijo ¿cómo hace para apoyar? y no tenés que hacer así así esto sí le hizo lo mismo pero el otro le llevaba ventaja resulta que a las semanas ¿quién nació primero? los huevos de ellos ¿cómo? le habían cambiado los huevos o sea ¿se imaginan ustedes eso? vivir así bueno ya no existe dice Dios plantarás una viña pero no para que otro coma vos le vas a dar a todo el mundo vas a compartir pero nadie te va a tocar nada correcto las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo cuando la escena aparece delante de mí me abruma el asunto arrobada por este resplandor un resplandor insuperable y esta excensa gloria dejo caer la fluna y esclavo oh que amor que maravilloso amor las palabras más sublimes no alcanzan para describir la gloria del cielo de las incomparables profundidades del amor del Señor que maravilla amén tendremos una eternidad para ver pero hermanos por eso resalto los textos que leímos esta semana cuando el Señor restaure a Israel a nosotros seremos como los que sueñan porque solamente en un sueño uno puede imaginar algo así y sentirse arrobado y después enojarse porque se despertó pero seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa y saltaremos como becerros de la manada se acabó el dolor se acabó el sufrimiento se acabó la tristeza se acabó la enfermedad la gripe el cáncer ya no hay muerte dicha eterna puede usted imaginar háblenle a sus hijos de esto cuéntenle sobre esto muéstrale cuadros imágenes que recordemos que somos peregrinos no echen raíces en esta tierra porque se van a quedar en esta tierra hermano no echen raíces en esta tierra si Dios les da cosas les da un vehículo lleve a otros a la iglesia si Dios les da dinero comparta con el que no tiene si Dios les da dos capas desde una que no tiene porque este tipo de gracia es de prueba para ver si aceptamos y el Espíritu de Dios mora en nosotros o acumulamos todo para nosotros y se acuerdan lo que dijo Cristo un hombre tenía tanto, tanto que dijo no me alcanza el granero voy a hacer el doble de granero y lo llenó de cosas y Ana se sentó y dijo ah vida disfruta pobre necio dice Cristo esta noche vienen a buscar su alma y lo que tienen de quien será cuando murió Alejandro Magno en su ataúd pidió que las manos quedaran afuera y en todo el proceso en que lo llamaban los griegos pudieron ver a Alejandro Magno pero con las manos afuera que estaban dando mensaje así como brilla este mundo no te llevas nada te vas con las manos vacías para que será que Dios nos da cosas para que vivamos el cristianismo una parte del cielo porque vamos a un lugar donde no existe el egoísmo no puedo cultivar el egoísmo aquí si no, no estoy preparándome no soy peregrino mi casa está aquí en esta dirección y aquí vivo y aquí me quedo y te vas a quedar cuidado allí intelectos inmortales contemplarán un eterno dañito en las maravillas del poder creador toda facultad será desarrollada toda capacidad aumentada la adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las energías las mayores empresas miren que dice esto es para pensar y leer y leer las mayores empresas podrán llevarse a cabo satisfacerse las ambiciones más sublimes realizarse las más encumbradas ambiciones y sin embargo sin embargo surgirán nuevas alturas que superar nuevas maravillas que mirar nuevas verdades que comprender nuevos objetos que abusen la facultad del espíritu del alma y del cuerpo no tenemos ni idea esto de que es que locura hermano y nosotros decimos esta es la vida esto no es nada esto no es la vida por favor si usted cree que esta es la vida está siendo engañado por el enemigo este es un tiempo de gracia que Dios le está concediendo para que usted determine si va a aceptar el plan de salvación o no si se quiere quedar acá o quiere estar allá y si usted quiere estar allá tiene que vivir como peregrino este no es su mundo usted tiene una misión testificar contar a otros servir ayudar dar alimento Dios te va a dar abundantemente todos los desobres del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios libre de las cadenas de la mortalidad se lanzará en incansable vuelo hacia los lejanos mundos Superman es un invento de acá por allá usted va a viajar como Superman pero sin K y sin la S acá seremos exactamente todo eso es una copia de enemigo correcto para distorsionar la verdad el enemigo se ocupa de distorsionar la verdad de burlarse de ironizar de ridiculizar y su centro de construcción para eso se llama Hollywood cuidado mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaban estremecimiento cantos de dolor y entonaban cantos de alegría al tener noticias en un alma rendida cuando usted decidió traer a la Cristo su vida y se bautizó el universo hacía fiesta tenemos que abrir nuestra mente no estamos solos hay un mundo somos parte yo me siento parte de una familia pero allá celestial espero que mi Señor venga a buscarme por favor que venga yo este mundo no lo quiero más me toca vivir gracias a Dios puedo servir a Dios le pido que lo haga hasta el último suspiro de mi vida pero yo quiero ver a mi esposa quiero ver a mis hijas quiero ver a los que la muerte ha separado quiero volver a encontrarme quiero quiero disfrutar bueno esa es el plan de Dios pero recuerde Dios nos hace recordar que somos peregrinos solamente peregrinos y termina diciendo comparte los tesoros de conocimiento e inteligencia adquiridos no sé que vamos a compartir nosotros correcto que vamos a compartir nosotros con esas mentes que llevan siglos y siglos sin pecados miren los el NG de White dice los antidiluvianos tenían pleno conocimiento de los misterios de la luz y del sonido ¿sabes lo que está diciendo eso? pleno conocimiento de los misterios de la luz y del sonido piense usted ¿cómo corta un árbol de la consistencia de una roca? ¿cómo hizo Noé para serruchar árboles de la consistencia de una roca? pero piense ¿qué se cree? un cerruchito para hacerlo ¿cómo es? no tenemos idea pero hizo tablas las clavó yo agarro un clavo así y lo quiero clavar en la mesa de carpintero que tengo que es de quebracho y el clavo se dobla y no es la consistencia de la roca es quebracho pero el NG de White dice que los sabros decían de la consistencia de la roca y los hombres podían con ello ¿cómo? bueno piense no sé y a medida que los años de la eternidad transcurran traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo así como el conocimiento progresivo así también el amor la rebelencia y la dicha girar en aumento abren las puertas y escuchen esto y entrará ¿quién? ¿la gente qué? ¿guardadora de qué? bueno guarde la verdad de Dios guárdena en su corazón sea fiel a Dios sea fiel a las verdades que Dios le ha revelado nos ha revelado porque los que entran son los que serán fieles a las verdades recibidas Juan 4, 23 y 24 para terminar alguien que lea Juan 4, 23 y 24 gracias alguien que lea Juan 4, 23 y 24 Jesús está con la Samaritana la Samaritana es adoradora de Dios gracias hermano más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también que el Padre los tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren bien ¿qué adorador le está buscando Dios? adoradores que le adoren ¿en qué? ¿en espíritu y en? bueno sea ese adorador porque esos son los adoradores que Dios está buscando ¿se entiende? Caín era adorador sí era un adorador pero no lo era en espíritu y en verdad porque cuando puso la leña ¿qué puso arriba? tomate y lechuga ¿había pedido Dios tomate y lechuga? no por lo tanto aunque Caín era un adorador lo que ofreció Caín como adorador Dios lo rechazó porque Dios ya había dicho que tenía que colocar arriba de la de la leña un cordero Abel puso un cordero ¿y saben qué? Abel estaba diciendo a Dios Señor yo te adoro como tú pediste Caín estaba diciendo como muchos salvetistas yo te adoro como yo quiero o no estoy dispuesto a etcétera 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 Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y los que entrarán serán gente justa guardadora de verdad revise su vida revisemos nuestra vida hoy veamos en qué cosas Dios tiene que ayudarnos oren por eso y pide a Dios que nos dé un corazón transparente que realmente nos pongamos las pilas y nos preparemos para el cielo y entendamos que somos solamente peregrinos pronto por la gracia de Dios estaremos en casa que Dios te bendiga Amén